de la Vina, a la asignatura ¿Vos me vas a apagar el arreglo? Si vos me vas a apagar el arreglo Yo tengo seguro ¿Qué importa? ¿A mí? Vos me vas a apagar el arreglo del auto, ¿sí? Si, estoy así ¿que vos amenazás también? Si, estoy así porque ¿Tienes problema vos? ¿Qué es lo que si no está aquí? No, no, no. Yo voy a pasar aquí. ¿Si? ¿Si? Pero aquí, aquí... No, no, si... Si... Bueno, yo también... ...no, no, no. No, 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 no. Y mira cómo me dejó el auto. Y mira cómo me dejó el auto. Mira mi cintisa, sabe que no tiene que dar... Mira cómo me dejó el auto, mira. Mira. ¡Ya! ¡Ya! ¿Veis? ¿Veis algo? ¿Esto qué? ¿Veis? 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 Este es el paquero, no se ve ni se manda nomás ¡Mira! 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 Vete que venía a un fuerte, venía a un fuerte Yo iba a preguntar a mi hermano que él también trabaja ¡Mira, boludo! Después de que yo tengo la foto, que es el otro No. Ahí está. Me dio la foto. ¡Mira! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no.